en vive radio escuchamos a los agricultores y ganaderos vive el campo el programa de actualidad para estar al día en todo lo relacionado con la agricultura y ganadería de Castilla y León vive el campo con Jaime Sánchez Cuellas buenos días esto es vive el campo en vive radio hoy es martes 16 de abril y hasta las 8 menos 10 aquí vamos a contar lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León el campo el día toda la actualidad del sector en vive radio el nuevo observatorio de costes y precios de Castilla y León dará voz tanto a las organizaciones de agricultores como a la distribución y analizará los costes y la formación de precios de los 18 cultivos más importantes de la comunidad además de los productos ganaderos la bajada en el número de explotaciones positivas por tuberculosis permite levantar las restricciones de movimiento a pastos de ganado o vino en cuatro comarcas de Salamanca el partido popular presenta una proposición de apoyo a los regantes del canal Macías picabea de Valladolid en el congreso de los diputados se votará a finales de mes o principios de mayo y se pide que el ministerio de agricultura repare de forma urgente la tubería general cuyas roturas continuas ya han llevado a los 600 regantes de este canal a suspender la presente campaña de riego arranca la tercera edición del congreso duero wine en Salamanca expertos y profesionales del sector van a distinguir las cualidades que hacen únicos a los vinos del duero para mejorar su posición internacional y precisamente una jornada va a analizar el jueves la aplicación de herramientas digitales para el presente y el futuro del sector vitivinícola luego vamos a charlar con la coordinadora del grado en ingeniería agroalimentaria y del medio rural de la universidad de burgos belén alonso para que nos dé todos los detalles hoy tenemos sección de agricultura 4.0 donde vamos a conocer el ensayo de unos pequeños robots que podrían ayudar en la polinización de los cultivos estará con nosotros leandro martín olmos responsable del portal web tecnología hortícola puntocom y la lonja de salamanca acuerda bajar de nuevo los cereales cuatro euros menos para la avena bajada de tres euros para trigo centeno y triticale y dos euros menos para la cebada y el maíz vamos ya con la información del tiempo y saber para saber si se va a mantener la normalización de temperaturas que ya vivimos ayer daniel ángulo muy buenos días hola muy buenos días jaime muy buenos días amigos oyentes de vive el campo y vive radio bueno pues tras un fin de semana de calor de temperaturas altas la verdad que bueno está haciendo que el campo la verdad luzca con sus mejores galas en muchas zonas de castilla y león después de esas lluvias abundantes no como el año pasado que llegó el calor pero teníamos la sequía esta vez con la humedad que hay ahora mismo en el suelo pues el campo este calor de momento le favorece sin embargo como digo ayer ya empezamos a notar ese descenso anunciado de temperaturas por la llegada del viento del nordeste cuál es la situación que tenemos ahora pues tenemos al anticiclón colocado al oeste de las islas británicas en días anteriores estaba en el atlántico pero al sur y ahora se ha ido al norte y desde allí con una borrasca que hay también en el mediterráneo hacia italia pues se favorece la entrada de esos vientos de componente norte nordeste unos vientos de componente norte que nos van a acompañar en los próximos días el viento del nordeste que es muy típico pues se deja sentir sobre todo en las provincias de palencia especialmente en burgos también por soria y por el norte de valladolid pues va a ser como digo el protagonista en esta semana ayer ya las temperaturas empezaron a bajar todavía mucho calor por ejemplo en avila en salmanca en zamora donde las máximas estuvieron cerca de los 25 grados pero por ejemplo en burgos ya tuvieron una máxima por debajo de los 20 grados y hoy bueno pues la como decía las temperaturas van a seguir bajando de tal forma que en ávila se espera ya una máxima de 21 grados frente a los 23 que tuvieron ayer la más mínima en manávila va a estar sobre los 8 grados mínima de 6 en burgos con una máxima atención de 14 grados ya tan solo pero con sensación térmica inferior porque en burgos capital como va a ocurrir en toda la zona de merindades el norte y el nordeste allí va a estar soplando el viento del nordeste creando una sensación de ambiente pues fresco e incluso en el norte de burgos va a estar lloviendo débilmente como lo hacen en el norte de palencia en norte de león aunque se van a ser lluvias débiles en león precisamente ayer ya empezaron a tener un descenso de temperaturas pero hoy se va a notar más aunque aquí el viento no va a soplar tanto y la máxima en león capital va a estar sobre los 19 grados con una mínima de 5 en palencia también 5 grados de mínima con una máxima de 20 el viento se irá intensificando a lo largo de la jornada y soplará con carácter moderado y algo fuerte esta tarde en palencia en salamanca sin embargo pues allí sí que van a tener algunas nubes algo de viento pero bueno no se va a hacer dejar sentir tanto como en otras zonas del norte ya que salamanca es una ciudad del sur de castilla y león aquí la máxima en salamanca va a estar sobre 23 grados una máxima de una mínima de 9 8 de 9 8 de mínima van a tener en segovia con una máxima de 19 y también con un aumento de nubes hoja de desarrollo vertical por somosierra por la zona de la sierra pues van a crecer nubes de desarrollo pero sin más importancia en soria también descenso notable ya de temperaturas máximas 17 se espera en la capital sonde soriana con una mínima de tres soria será en las mínimas la más baja de todas las capitales de provincia de castilla y león valladolid 7 de mínima 20 de máxima ya una temperatura soportable agradable con algo de viento decíamos también en valladolid capital como ocurrirá en todo el norte de la provincia y en zamora tendrán una mínima de 8 grados con una máxima de 22 es decir que ya temperaturas suaves más confortables más propias de la época del año en que estamos mañana va a seguir el no en el norte de burgos con cielos nubosos y con lluvias va a seguir este viento del nordeste que bueno pues es un viento típico en estas situaciones es muy típico también en el mes de abril y cuando se da una situación de esta no es para un día o dos sino que suele durar una semana incluso más de 10 días en ocasiones pues bueno pues ese viento como digo mañana se va a intensificar eso sí mañana estarán los cielos más despejados que hoy estarán azules pero las temperaturas muy parecidas y luego ya el miércoles atención se intensifica el anticiclón se coloca justo al oeste de francia y desde allí intensifica esa entrada de viento del nordeste por lo que el miércoles va a ser el día con temperaturas más bajas de esta semana atención por ejemplo el miércoles en burgos palencia las máximas van a estar sobre los 13 15 grados alguno más por el sur y ninguna va a llegar a superar los 20 grados es decir un día ya más fresquito con ese viento del nordeste que creará sensaciones térmicas inferior a partir del jueves parece ya que empieza a mainar un poquito el viento del nordeste y que empezarán a subir las temperaturas subida que tendrá un poco se manifestará un poco más durante el fin de semana pero sí lo que podemos decir es que el próximo fin de semana puente incluso ya largo para muchos pues no va a ser de temperaturas tan altas que esto ha sido un episodio pasajero lo que hemos tenido este fin de semana y que como digo esta semana temperaturas más normales con ese viento del nordeste como protagonista nada más buenos días a todos feliz jornada viento y temperaturas más normales por tanto gracias daniel y la consejería de agricultura tiene ya en información pública el borrador de la orden que permitirá crear el observatorio de costes de producción márgenes y formación de precios de los productos agroalimentarios de castilla y león este observatorio debe servir para analizar qué parte del valor final de un producto se queda en cada eslabón de la cadena y también para conocer los costes de producción para que tanto agricultores y ganaderos como industriales y distribuidores cuenten con la misma información a la hora de negociar los precios de compra venta de los productos se pueden presentar alegaciones hasta el 21 de abril y entre otras novedades con respecto a la orden de 2017 por la que se creaba el observatorio de precios incluye la organización del mismo a través de un pleno y de varios grupos técnicos de trabajo y la inclusión de agricultores y ganaderos entre los agentes informantes y colaboradores para calcular tanto los precios agrarios en origen como los costes de producción y los márgenes de beneficio de esta forma los productores serán una fuente de información más donde antes ya figuraban los mercados lonjas y mesas de precios las cooperativas agroalimentarias los mayoristas los compradores de ganado y las industrias del sector además y también como novedad entran dentro de la categoría de agentes informantes las entidades del sector de la distribución el pleno se reunirá con carácter ordinario al menos dos veces al año estará presidido por el consejero de agricultura y contará con 18 bocarías con cuatro representantes de la consejería tres representantes de las opas otros tres de las organizaciones representativas de las industrias agroalimentarias tres más de la distribución uno de urcacil y dos de la junta de arbitraje y dos últimas de reconocido dos personas de reconocido prestigio en materia de cadena alimentaria en cuanto a los sectores sobre los que se ofrecerá información el anexo de la orden incluye entre los cereales al trigo la cebada la avena el centeno y el maíz el girasol la coza y la remolacha azucarera entre los cultivos industriales la patata la zanahoria el puerro y el ajo seco entre los hortícolas y la judía seca las lentejas los garbanzos y la beza grano entre las leguminosas además de la alfalfa y la beza de forraje entre los cultivos forrajeros en materia ganadera se analizarán los costes y precios de ternero añojo novilla y vaca en bovino de cordero lechal recental y pascual en ovino de cabrito lechal en caprino de cochinillo cerdo ibérico y cerdo de otras razas en porcino y la leche de vaca oveja y de cabra este observatorio de costes de producción márgenes y formación de precios de castilla y león sustituirá una vez se apruebe al observatorio de precios de los productos agrícolas y ganaderos que data del año 2017 y el partido popular ha registrado en el congreso de los diputados una proposición no de ley en defensa de los regantes del canal de macías picabea en el norte de la provincia de valladolid piden entre otras cuestiones que el ministerio de agricultura a través de la sociedad de infraestructuras agrarias asuma el coste de la reparación de la tubería general que es sólo el año pasado registró más de 23 averías y que ha motivado que los regantes los 600 regantes de esta comunidad de regantes del norte de la provincia de valladolid hayan decidido que se suspenda la actual campaña de riego mercedes canta la piedra es diputada del partido popular la situación es preocupante desde luego y genera tantas averías en una comunidad pionera de moda en la modernización de las infraestructuras hídricas que los problemas lo hacen totalmente inviable en su momento en el año 2004 éramos un ejemplo muy pocos años después nos hemos convertido en el peor ejemplo hemos pasado de ser el buen ejemplo al mal ejemplo porque la estructura no está bien ejecutada y porque el ministerio se ha olvidado de esta comunidad miriam guardiola también diputado del partido popular y portavoz adjunto del grupo parlamentario popular en el congreso de los diputados dice que la situación de los regantes es dramática e injusta que están sufriendo una injusticia que está ahora mismo en juego el pan que da de comer a muchas familias que una comunidad de regantes que ha tenido que suspender la campaña de riego no lo hace por voluntad propia lo hace por una situación insostenible y luis real también estuvo presente en la presentación de esta proposición no de ley luis real es el presidente de la comunidad de regantes del canal macías picabea segura que en este caso coincide que los cuatro municipios en los de donde se ubica la comunidad de regantes están gobernados por el partido popular a la casualidad que los cuatro alcaldes de los cuatro municipios implicados eran del partido popular y entonces a través de ellos pues hemos movido todo toda esta propuesta que no es política ni nada al final estamos reivindicando lo nuestro el presidente de la comunidad de regantes considera incluso difícil poder llegar a la campaña del próximo año solo si empezase las obras de reparación ya pues quizás podría tener solución ahora mismo estamos trabajando en un informe pericial y con abogados pues para en caso de ir a la negociación pues tengamos con que defendernos siendo optimistas y empezasen a trabajar mañana lo mismo si que llega el último municipio se empiezan a con las obras el año que viene lo mismo empieza a regar río seco según la presa que se den o no podría empezar a regar algún municipio o no y la dirección general de producción agrícola y ganadera de la consejería de agricultura ha decidido levantar las restricciones de movimiento a pastos de ganado bovino en la zona de especial incidencia por tuberculosis en la provincia de salamanca la resolución se publicará en los próximos días en el boletín oficial de castilla y león en concreto la zona de especial incidencia afectaba a varias comarcas de esta provincia en concreto a las unidades veterinarias de vitigudino ledesma la fuente de san esteban y lumbrales según la información de la junta la mejora de los resultados de los indicadores epidemiológicos de tuberculosis en la provincia salmantina con una reducción del 9% en el número de explotaciones positivas permite recuperar los desplazamientos de los animales a pastos y desde ayer está en marcha el congreso duero wine en salamanca que quiere demostrar el valor que tienen los vinos del duero para la economía de castilla y león la comunidad cuenta con 16 denominaciones de origen 13 de ellas bajo la influencia del duero el sector genera una facturación que supera los mil millones de euros cuenta con 840 40 mil hectáreas de villedo 750 bodegas y 33 mil empleos la mitad de ellos directos y vinculados al medio rural la junta asegura que va a intensificar los esfuerzos de promoción de los vinos de aquí en ferias nacionales e internacionales para mejorar aún más su posición juan garcía gallardo vicepresidente de la junta el vino del duero es sinónimo de vino de calidad eso cada día lo sabe más gente y por eso el vino de ribera del duero en particular ya se ha situado como líder indiscutible como primer denominación de origen en el mercado nacional por cuota superando a la veterana denominación de origen de la rioja una zona de producción de maravillosos vinos españoles que inauguró también una forma de hacer vinos y de la que han aprendido muchas otras pero situándose ahora los vinos de castilla y león en una posición de liderado el vicepresidente ha anunciado también que el gobierno autonómico firmará nuevos convenios de colaboración con denominaciones de origen de la comunidad similares al ya firmado con ribera del duero en diciembre y cuya finalidad es unificar los registros de la junta y de los consejos reguladores para evitar problemas administrativos tras ribera del duero se está negociando con el vierzo y otras denominaciones de origen que también están interesadas la universidad de burgos acoge este jueves el primer foro informativo sobre soluciones tecnológicas para los retos actuales y futuros del sector vitivinícola está organizado por el grado en ingeniería agroalimentaria y del medio rural de la universidad de burgos en la escuela de enología san gabriel de aranda de duero y la empresa isagri belén alonso es coordinadora del grado en ingeniería agroalimentaria y del medio rural de la universidad burgalesa belén muy buenos días muy buenos días jaime en qué va a consistir esta jornada de este jueves que vais a acoger vais a celebrar en el campus de la milanera de burgos bueno pues esta jornada es una serie de ponencias en las que vamos vamos a tratar de poner de manifiesto pues toda la importancia que tiene y toda la relevancia de la tecnificación y de la digitalización en el sector agrícola de manera que nosotros lo que pretendemos es promover la eficiencia la sostenibilidad y la competitividad del del sector consistirá en una pequeña inauguración en la presentación de la jornada a continuación david 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 sánchez del fondo español de garantía agrae nos va a hablar de la actualización del proyecto y la puesta en marcha del del cue y luego tendremos dos ponencias sobre las herramientas digitales pues una es para la agricultura sostenible y resiliente cubiertas vegetales y agrovoltaica bueno no sé si esta jornada va dirigido solo para alumnos de la universidad o es abierta para el público general cómo funciona bueno es una jornada que realmente bueno para los alumnos es muy interesante pero va dirigida a los profesionales del sector vitivinícola puede ir cualquier persona interesada en la digitalización o tecnificación de la agricultura pero fundamentalmente va para profesionales del sector vitivinícola bueno uno de los temas de la jornada es el cuaderno digital no que además hemos visto que pasa a ser voluntario como una de las medidas del ministerio de agricultura tras las protestas de los agricultores de las últimas semanas de los últimos meses aún así será en un futuro próximo Belén consideras que puede ser una herramienta esencial en la agricultura digital que nos está llegando bueno desde mi punto de vista es un sí un sí rotundo porque disponer de un conjunto de bases de datos en el que tengamos información de todas las explotaciones agrarias a mi me parece fundamental para cualquier desarrollo de una herramienta digital incluso que el propio agricultor y ganadero que ha que ha cargado sus datos en este cuaderno digital lo va a poder reutilizar en su gestión de su propia en su propia empresa por lo tanto vamos desde mi punto de vista es un sí rotundo otro de los temas de interés de la jornada es la agro agro voltaica pero siempre que se plantea este tema se resuelve con la misma pregunta si es posible compatibilizar la agricultura y la producción eléctrica a la vez bueno mira realmente la mayor amenaza que tenemos en la actualidad vamos en el futuro de la humanidad es el cambio climático el cambio climático como todos sabemos procede del consumo de combustibles fósiles y con su y muchos emisiones de los gases de efecto el verdadero proceden de actividades del sector agrícola por lo tanto esto está dando lugar como todos sabemos al calentamiento global si la solución va a pasar por la utilización de energías renovables y una agricultura sostenible pues combinando estos dos factores lo tenemos agro voltaica y es que el futuro pasa por solucionar todas estas amenazas como es el cambio climático por lo tanto tienen que ser compatibles a la fuerza tienen que ser compatibles y otro de los soluciones no fines y otro de los aspectos que se van a tratar en la jornada y también están muy de actualidad y y también genera interés por parte de los agricultores son las cubiertas vegetales pero genera interés y se está plasmando de forma real en el campo es decir lo están incorporando los agricultores como lo veis vosotros desde la universidad pues mira todos los cultivos permanentes con un más de un 10 por ciento de dependiente va a ser puede que vamos se está intentando que sea obligatorio tener una cubierta vegetal una cubierta vegetal que bien sea una cubierta vegetal viva o sea una cubierta vegetal inerte de aproximadamente creo que era un metro de un metro de ancho desde octubre hasta mayo más o menos las cubiertas vegetales al final es como estamos tenemos que buscar soluciones y como hay que buscar soluciones por la cubierta vegetal y que es una solución al consumo de agua es una solución a la erosión es una solución y de todas formas en en el foro vendrá vendrán a hablarnos de cubiertas vegetales como alternativas cerceo y bañeta actual que lleva trabajando 30 años con cubiertas vegetales y nos va a dejar muy claro los beneficios y también a los inconvenientes pero sobre todo los beneficios de estas cubiertas vegetales bueno además si es una experiencia de 30 años pues efectivamente tanto ventajas como desventajas pero se van a poder ver casos reales de 30 años de experiencia con y estudiando este este sistema no esta jornada se centra en las herramientas digitales y estamos hablando con la universidad no sé si las herramientas digitales están atrayendo a los alumnos a un lado como el vuestro de ingeniería agroalimentaria pues mira te puedo decir que en los últimos años sí que estamos viendo un cambio de perfil de estudiante tenemos estudiantes que que hace unos años las inquietudes yo creo que estaban muy alejadas de este sector porque sus inquietudes de conocimiento eran hacia la robótica hacia el comercio exterior hacia la informática pero últimamente están viendo que pueden aplicar esas disciplinas a la agricultura y sí que estamos notando un ligero cambio en el perfil de los estudiantes aún así pues bueno como todos sabemos un ingeniero agrónomo es muy multidisciplinar y sí sí que estamos notando un cambio un pequeño cambio en perfil de estudiante pero te refieres quizás a personas que a lo mejor no tienen una tradición familiar vinculada a la agricultura sí 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 que eran pues y aquí ahora se interesa no por el grado eso es estudiantes que hace unos años no pensábamos que podrían pensar en estudiar una ingeniería de este tipo de los estudiantes pues eso como una pues que estaban interesados en temas que aparentemente estaban muy alejados del sector como como te comentaba la robótica o la biotecnología incluso comercio exterior y de repente han visto que existe la posibilidad de estudiar este grado y aplicar esas disciplinas al sector agrícola y estos estudiantes por eso es lo que bueno me están preguntando si creo que que les ha traído la certificación y la desactualización de de la agricultura porque qué áreas contempla el grado de ingeniería agroalimentaria y del medio rural de la universidad de burgos pues mira estamos hablando de una ingeniería una ingeniería que como toda ingeniería tiene unos conocimientos muy técnicos pero en nuestro caso esta ingeniería en concreto tiene además una parte científica y una parte biológica por lo tanto atrae tanto a estudiantes que quieren a ver por decirlo de alguna forma ser ingenieros la parte técnica que de un ingeniero de proyectar lo que es la parte más ingeniería construcción diseñar cualquier tipo de industria alimentaria pero luego tenemos estudiantes a los que les atraen la parte más científica o la parte más incluso la parte más de industria alimentaria y el grado de inserción en el mercado laboral de vuestros alumnos sigue siendo alto porque todas estas carreras en principio existe un gran interés por parte del sector para contratar a los profesionales que salen de estas facultades muy muy alto mira podemos decir que en la actualidad tenemos un 100% de empleabilidad y dado que los últimos años hemos tenido pocos alumnos la verdad que la demanda o sea la oferta no terminamos de cubrirla pues porque en los últimos años bueno la pandemia si recordamos la pandemia la agricultura la industria agroalimentaria fue la clave durante fue la clave de la economía española durante toda el COVID-19 y luego muy lejos de perder puestos de trabajo se generaron nuevos prestos de trabajo y se empezó a dar la importancia que realmente tiene la industria agroalimentaria en primera pandemia toda la actividad productiva del país recordamos que estaba paralizada entonces fue la industria agroalimentaria en la que tiró hacia adelante a partir de este punto yo creo que esto ha sido un punto de inflexión y realmente se está dando la importancia que se debía de dar al ingeniero agrónomo porque no deja de cubrir todas y cada una de las eslabones de la cadena alimentaria porque has dicho que no se cubren las plazas cuántas plazas tiene el grado y cuántas se quedan sin cubrir mira en nuestro estoy hablando de nuestra universidad tenemos 50 plazas hemos pasado de años hace unos 7 8 años de tener 11 alumnos en primer curso este año ya hemos bueno vistas las últimas noticias todos los periódicos tanto generalistas como los de el sector se han hecho eco de la falta de profesionales en el sector agroalimentario y la verdad que sí que ha tenido efecto porque hemos pasado ya este año a tener en primer curso hemos pasado a tener ya 30 alumnos también hay que tener en cuenta que tenemos el grado en ingeniería agroalimentaria medio rural con doble grado con organización industrial entonces sí la la pandemia yo creo que fue un punto de un punto de inflexión un punto de inflexión y en el que se generaron se dio mucha importancia a la a la industria agroalimentaria Belén Alonso Núñez coordinadora de grado en ingeniería agroalimentaria y de medio rural gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en vive el campo el jueves este primer foro informativo sobre soluciones tecnológicas para el sector vitivinícola que organiza la universidad de burgo de burgos junto a la escuela de tecnología de san gabriel de aranda duero y la empresa isagri lo dicho gracias por estar esta mañana con nosotros en vive radio y muy buenos días muchas gracias a vosotros hoy en nuestra sección de agricultura 4.0 de innovación vamos a hablar de robots pero en este caso muy pequeños que pueden jugar un papel decisivo en la polinización y también de la relación entre murcia y marte hasta el punto de que se está estudiando la posibilidad de que en un futuro se puedan cultivar hortalizas en marte leandro martín olmos es el responsable del portal web tecnología hortícola puntocom leandro muy buenos días hola jaime qué tal muy buenos días a ti y a toda la audiencia y si como comentabas inicialmente hay mucha tecnología por comentar y por conocer que obviamente está sorprendiendo a todo el mundo totalmente de hecho nos propones hablar de polinización por ejemplo primero no lo que nos vas a contar hoy es la solución a un problema que se ha visto en la agricultura vertical y en la necesidad de contar con otros cultivos no en este sistema más allá de sólo el cultivo de hojas se ha querido digamos expandir a otros cultivos pero se han encontrado con algunos inconvenientes no con algunos problemas exactamente en lo que respecta a la agricultura vertical bueno como todos sabemos es un sistema cerrado de control climático totalmente centralizado y que por supuesto los abejorros que son los utilizados en lo que la polinización no podrían circular de manera normal dentro de un ambiente como este entonces por eso se han buscado tecnologías y se están desarrollando tecnologías que pueden reemplazar el trabajo que realizan estos insectos tan conocidos en el mundo de la horticultura Claro, para que trabajen estos insectos porque se está pensando en algunos otros cultivos que necesitan la polinización para que se puedan desarrollar en la agricultura vertical quizás tomates digamos otros cultivos que no se han estado trabajando en este sistema Exactamente, sí, inicialmente agricultura vertical comenzó con la producción de plantas de hoja y aromáticas pero como es un sistema tan costoso bueno por supuesto que se ha tenido que seguir innovando y obviamente otro cultivo apareció aquí como es el caso del cultivo del tomate que es mucho más rentable en estos sistemas de producción tan intensiva y bueno lo que es el tomate por supuesto que necesita la polinización asistida entonces bueno en este caso como los abejorros sufren el efecto de la luz que se utiliza en estos sistemas tan intensivos no pueden trabajar no pueden vivir y se están desarrollando tecnologías para reemplazarlos como por supuesto son mini robots o mini drones mini drones que reemplazan lo que es el trabajo natural de los abejorros ¿Y cómo trabajan estos mini drones? ¿Están ya disponibles? ¿Se está estudiando en qué fase se encuentran y cómo trabajan? Estos mini drones por ejemplo lo que realizan es acercarse lo más cerca posible a lo que es la flor del tomate y el movimiento que producen sus aspas digamos sus aletas generan una mini vibración cercana a la flor que hace que el polen se mueva y pueda ser fecundada la flor del tomate algunos de estos instrumentos ya están disponibles por empresas privadas y otros están en investigación como por ejemplo el robot que se está probando en la Universidad de West Virginia en Estados Unidos un robot de seis brazos que poliniza de manera automática flor a flor Y podría, no lo sé, si tenemos el dato de Andro disponible ¿Esta tecnología llegará o está llegando a otros cultivos extensivos al aire libre para hacer esta polinización? Por el momento estos sistemas se están probando en cultivos intensivos pero quien dice que tal vez en el futuro también se puedan utilizar en cultivos extensivos Seguro que lo vemos, esto va a unas velocidades tremendas así que seguro que pronto también vemos al menos ensayos para cultivos extensivos Y la segunda cuestión, Leandro, que nos propones hablar hoy es precisamente de irnos a cultivar hortalizas a Marte Para ello se han fijado un poco en cómo se produce en Murcia porque las condiciones, salvando las diferencias, también son quizás algo semejantes ¿De qué se trata, Leandro? Exactamente, Jaime, y como tú lo has dicho muy bien se han fijado en Murcia por una razón muy importante que es la similitud que hay en la dificultad de los suelos murcianos o de lo que es el campo de Cartagena y las restricciones a las que actualmente están sometidos los agricultores de esta región para producir Entonces, bueno, por supuesto que no hay mejor ejemplo que la agricultura de esta zona y la empresa Spicex, la multinacional, propiedad del magnate Elon Musk ha firmado recientemente un acuerdo con ProExport la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de la región de Murcia para investigar de manera conjunta las posibilidades de cultivar hortalizas en Marte ¿Y en qué consiste un poco el acuerdo entre estas dos partes? ¿Qué es lo que se va a trabajar e investigar? No sé si se sabe quizás qué tipo de ensayos se van a desarrollar pensando, me imagino que a largo plazo, en un futuro lejano la posibilidad de que realmente se llegue a producir hortalizas en Marte Exactamente, sí, lo que son los detalles del acuerdo no están detallados de momento pero lo que sí se sabe es que Elon Musk ha prometido que dentro de cuatro años él ya quiere estar instalado en Marte por lo cual esto habla de la velocidad de este ensayo, de estas pruebas que se van a realizar y por supuesto que hay un compromiso que se va a tener que ejecutar lo antes posible las pruebas supongo que iniciarán en cualquier momento y sí habla de lo que es, como te decía, producir en Marte los mismos cultivos que actualmente se están produciendo en la zona de Murcia No sé si tienes algunas características, digamos, del planeta rojo que nos hagan una idea de lo difícil que puede ser llegar a cultivar hortalizas en Marte por condiciones de, no sé, de cercanía al Sol, de temperaturas Lo que es el planeta rojo, bueno, como bien sabemos, tiene una atmósfera similar a la nuestra pero es mucho más delgada, con lo cual eso hace que las temperaturas sean muy distintas y cuando digo muy distintas me refiero a que, por ejemplo, en una jornada diaria, en un día las temperaturas pueden llegar en Marte hasta los 0 grados Pero, por la noche, como la atmósfera es mucho más delgada eso desciende hasta menos 130 grados centígrados con lo cual estamos hablando de condiciones muy extremas y que para nosotros solo pueden estar en la imaginación hasta ahora Una oscilación tremenda Pero bueno, como ha dicho Elion Max, en cuatro años ya quiere estar en Marte con lo cual seguro que esto también avanza a gran velocidad igual que el primer tema del que nos has hablado hoy sobre los polinizadores la polinización asistida con polinizadores a través de drones en invernaderos, en recintos cerrados para polinizar, por ejemplo, plantas de tomate Leandro Martín Olmos es el responsable del portal web tecnologíaorticola.com donde podemos leer informaciones como estas y otras también muy interesantes y que nos acompaña cada semana aquí en Vive el Campo Leandro, muchísimas gracias y te esperamos la próxima semana Un saludo Muchas gracias Jaime Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados Y la lonja de Salamanca ayer ha acordado bajar de nuevo los cereales 4 euros menos para la avena bajada de 3 euros para el trigo centeno y el triticale y 2 euros menos para la cebada y el maíz De esta forma el trigo cotiza a 218 euros y el maíz a 217 euros Repetición de precios de los lechazos en la mesa del ovino que sin embargo ha subido 6 céntimos el precio de los animales de más de 28 kilos Y en la mesa del vacuno de carne subida de 4 céntimos en las vacas Repetición de precios en terneras y añojos Y en la mesa de vacuno para vida repetición de precios en los terneros con destino a cebada Y antes de despedirnos repasamos los titulares del día El nuevo observatorio de costes y precios de Castilla y León dará voz tanto a las organizaciones de agricultores como a la distribución y analizará los costes y la formación de precios de los 18 cultivos más importantes de la comunidad La bajada en el número de explotaciones positivas por tuberculosis permite levantar las restricciones de movimiento a pastos de ganado o vino en cuatro comarcas de Salamanca Y el Partido Popular presenta una proposición de apoyo a los regantes del canal de Macías Picabea en el Congreso de los Diputados Los regantes que ya suspendieron esta campaña de riego ven difícil poder regar incluso el próximo año Ahora mismo estamos trabajando en un informe pericial y con abogados para en caso de ir a la negociación pues tengamos con qué defendernos Siendo optimistas y empezasen a trabajar mañana lo mismo si que llega al último municipio si empiezan con las obras el año que viene lo mismo empieza a regar río seco según la presa que se den o no podría empezar a regar algún municipio o no Pues hasta aquí el programa de hoy de Vive el Campo regresamos mañana a las 7 y 10 de la mañana un saludo de Carlos Monsalve en el control técnico y de quien os habla Jaime Sánchez Cuellar feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo muy buenos días ¡Gracias! ¡Gracias!